La chileca de sus malos años Soñan a la caída de su alguien Soñan a la caída de su alma En la caída de su alma Soñan a la caída de su alma Pasaron para casa y lucharon en la caída ¡Vamos a la caída de su alma! ¡Inrecible! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Oh, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!